Hola que tal amigas, amigos, amigues, bienvenidos una vez más y como cada viernes a su programa favorito sobre ciencia, ciencia y más ciencia, Galileo, aquí en Estudio B, yo soy Manuel González Vargas y hoy vamos a seguir con una serie que empezamos la semana pasada sobre los premios Nobel, ya hablamos a detalle sobre el premio Nobel de física y la importancia de la inteligencia artificial, hoy vamos a hablar del premio Nobel de medicina, sus aplicaciones de estas investigaciones y la próxima semana en la tercera entrega vamos a hablar sobre el Nobel de química, así que hoy el de medicina, bienvenidos. Y es que dos científicos estadounidenses ganaron hace un par de semanas el premio Nobel de medicina por descubrir lo que llamamos los micro ARNs, pequeños fragmentos de material genético que sirven como interruptores dentro de las células que ayudan a controlar su funcionamiento. Si los científicos comprenden mejor cómo funcionan y cómo manipularlas, esto podría conducir a tratamientos poderosos para enfermedades como el cáncer. El trabajo de los estadounidenses Víctor Ambrose y Gary Rufkun está demostrando ser fundamentalmente importante para la forma en que los organismos se desarrollan y funcionan, dijo el panel que otorgó el premio en Estocolmo. Sus hallazgos, indicó el mismo panel, revelaron una nueva dimensión a la regulación genética, esencial para todas las formas de vida complejas. ¿Pero qué son los micro ARNs? Para hablar sobre este tema, conversamos con los doctores Aarón Domínguez López y Ángel Miliar, ambos investigadores de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. En primer lugar, hablamos con los expertos sobre el ácido ribonucleico, el ARN, mejor conocido por llevar instrucciones sobre cómo producir proteínas a partir del ADN en el núcleo de la célula hasta las pequeñas fábricas celulares encargadas de construir precisamente las proteínas. Vamos a escuchar la historia de los doctores. La historia de los micro ARNs ya tiene más de 30 años y comenzó más o menos en dos lugares que están en Estados Unidos, en el estado de Massachusetts. Curiosamente, los ganadores de este premio Nobel reciente, ser premio Nobel de Medicina, pues eran jóvenes, eran jóvenes que estaban empezando a funcionar como científicos, se les conoce como postdoctorales, después de terminar sus estudios de doctorado. Hay un grupo en particular que trabajaba en el Hospital General de Massachusetts y en la Universidad de Massachusetts. Entonces, ellos estaban en sitios diferentes, uno en el hospital, otro en la universidad, y empezaron a hacer sus estudios con un organismo modelo, que en el mundo de la biología se conoce como Cernograptitis elegans. Es un nematodo, muchos lo confunden con un gusano, pero no es así. Es un organismo diferente a los gusanos. Y se le ha utilizado mucho en los laboratorios de investigación, sobre todo en los estudios de desarrollo, de desarrollo millonario. Curiosamente, durante mucho tiempo, esto lo estamos hablando por ahí del 1993, habían empezado ya los estudios del genoma humano y de los genomas de los organismos modelo. El asunto es que durante mucho tiempo en el concepto, durante todo el genoma, se habían estudiado los genes que codifican para proteínas y esta porción a lo largo de todo el genoma humano es pequeñita. Durante mucho tiempo se consideró que los sitios de secuenciación del DNA que no codificaban para proteínas eran sitios basura. Esto cambió a partir de 1993 de una manera fortuita porque se dieron cuenta que había dos genes interrelacionados pequeñitos en este organismo modelo llamado Cernograptitis elegans y uno controlaba la expresión del otro. Estamos hablando de un gen que al expresarse no codificaba para una proteína, pero sí controlaba al otro que sí codificaba para otra proteína. Cuando descubrieron esto, pensaron que era una cuestión anecdótica en el mundo de la biología. Poco después, siete años después, ya en el 2000, se dieron cuenta que se interrumpían el que sólo codificaba para un RNA, que no era RNA mensajero, sino un RNA pequeñito. El otro se había alterado. Y curiosamente encontraron uno más que fue de los primeros microRNAs ya caracterizados en el mundo biológico. ¿Esto qué quiere decir? Que no sólo lo encontraron en la Cernograptitis, lo encontraron en otro organismo modelo que es la mosca de la fruta y después empezaron a encontrarlo en otros mamíferos. Y aquí es donde empezó el boom de los microRNAs a partir del 2000. Entonces, todo el concepto que teníamos del genoma humano y todos esos sitios que pensábamos que no codificaban para nada, sí estaban llenos de genes que codificaban exclusivamente para RNAs no codificantes, es decir, no daban lugar a una proteína. Y esto, curiosamente, al paso del tiempo ha ido cambiando porque hemos ido aprendiendo que algunos de esos RNAs no codificantes en realidad sí codifican para algunos pequeñitos, algunos, no todos. Y hay una gran diversidad, pero los más estudiados hasta ahorita, los más diversos, los más abundantes y que se han disparado las publicaciones científicas desde entonces de manera exponencial, son los microRNAs. Entonces, hay una historia bien bonita alrededor de los microRNAs porque ahora se tienen como una posibilidad de proceso terapéutico para diferentes enfermedades. Agregar que cuando se da ese reconocimiento en el área médico-biológica, pues para nosotros es gratificante darnos cuenta que precisamente con líneas de investigación que tienen que ver con estas moléculas, pues de alguna manera han sido reconocidas a nivel mundial. Y eso todavía nos estimula más en este sentido. Y pues, la verdad, como dice el doctor Domínguez, hay muchas cosas muy interesantes alrededor de estas moléculas. Los doctores del Politécnico nos hablan también para qué pueden usar estos descubrimientos e investigaciones en el área de la medicina, sus aplicaciones y lo que puede venir a partir de ahora. Esto fue lo que nos dijeron. A grandes rasgos podríamos clasificar a las enfermedades, aunque esto es más complejo, como enfermedades infectocontagiosas, donde también hay enfermedades que corresponden a la fisiología de los seres vivos. En términos generales, les llamamos enfermedades metabólicas, o enfermedades que tienen interacción entre nuestro genoma y el medio ambiente. Entonces, ahí podemos hablar de cualquier enfermedad. Hipertensión, cáncer, diabetes, obesidad, cualquiera que tú me digas, inclusive las infectocontagiosas. Lo curioso es que estos microRNAs controlan la expresión de los genes que sí codifican para proteínas. Y las proteínas son como los trabajadores, los sombreros, de toda la fisiología en cada una de nuestras células. Entonces, hay proteínas que se encargan de dar la estructura de la célula y hay proteínas que se encargan de hacer las reacciones bioquímicas, enzimáticas de la célula. Entonces, todos estos están controlados por su propio gen y los genes, cuando los expresan, son controlados por estos microRNAs. Normalmente, los marcan estos microRNAs para silenciarlos o para degradar ese mensajero. Es una forma de controlar la expresión de nuestros genes. Entonces, eso da la potencialidad de que nosotros podamos utilizarlos como herramientas, en el sentido de que si identificamos los blancos moleculares de estos microRNAs, pues puedan manipularse para silenciar, por ejemplo, proteínas defectuosas o proteínas que responden a estímulos ambientales que no son tan buenos para la fisiología de nuestras células y que están relacionados con el fenotipo de la enfermedad. Entonces, el cáncer es uno de ellos. El cáncer tiene como característica que hay un descontrol en la reproducción de las células. Y entonces, una célula cancerosa se está dividiendo, dividiendo, dividiendo y generando más y más células hijas cancerosas. Entonces, da lugar a lo que se conoce como un tumor. Ahí, un blanco molecular muy interesante, son todas las proteínas producto de esos genes que controlan el ciclo celular, el ciclo de división de la célula. Y inmediatamente pensaríamos en todos esos microRNAs que controlan esas proteínas que coadyuvan a la división celular. Eso sería un ejemplo. Sí, hoy en día se están haciendo muchos esfuerzos desde el punto de vista farmacológico, precisamente para dirigir fármacos o sustancias químicas para silenciar y controlar la regulación de la expresión de esas proteínas. De ahí que se está observando que pueden ser blancos terapéuticos para varias enfermedades. Cáncer es una de ellas porque, pues desgraciadamente seguimos con altos índices de muchos tipos de cáncer. Pero bueno, sí son blancos en ese sentido, que se están utilizando para poder curar de alguna manera algunas patologías. El premio Nobel de Medicina entregado el año pasado, en 2023, fue para la húngaro-estadounidense Kathleen Caricó y el estadounidense Drew Weissman por descubrimientos que permitieron la creación de vacunas de ARN mensajero contra el COVID-19, que fueron cruciales para frenar la pandemia. Sobre este tema, y si está emparentado con el premio Nobel que se otorgó este año a las investigaciones sobre microARN, nos hablan los doctores Domínguez y Miliar. Creo que sin duda están relacionados, porque estos son procesos de fisiología molecular. Entonces, cualquier enfermedad o cualquier tópico dentro de la salud, lo que se haga con estas moléculas, RNA mensajero, microARN, muy probablemente va a impactar inmediatamente o un poco después las otras áreas de investigación. Entonces, ahorita con lo que se hizo con las vacunas y el premio Nobel del año pasado, es manipular precisamente el blanco de trabajo donde interaccionan estos microARN. El blanco molecular de estos microARN son los RNA mensajeros y los RNA mensajeros están siendo manipulados precisamente para generar vacunas contra cualquier patógeno, contra cualquier enfermedad. No precisamente es el concepto de vacuna clásico que conocemos desde Pasteur. Ella es otro concepto diferente, en donde se manipula una molécula biológica para precisamente corregir el defecto que queramos, ya sea en las enfermedades infectocontagiosas o en las enfermedades metabólicas. Entonces, en este sentido, si siempre investigación que se haga en cáncer, investigación que se haga en hipertensión, en osteoporosis, como son las mismas moléculas, con diferente perspectiva, diferente matiz, de todos modos, lo que se aprenda se puede aplicar a otras enfermedades totalmente diferentes o cualquier otro concepto dentro del mundo de los seres vivos. Entonces, esto sí es importante, sí están interrelacionados. Por último, los doctores de la Escuela Superior de Medicina del Politécnico presumen, por así decirlo, el trabajo que se hace ahí en el Instituto relacionado con este tema de científicos mexicanos. Vamos a escucharlos. En el área de investigación del Instituto Politécnico Nacional hay varios grupos que trabajan ya estas molestras. Específicamente nosotros, en la Escuela Superior de Medicina, enfocamos nuestros esfuerzos en estudiar cómo se regulan genes involucrados en patologías, en enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo, estamos trabajando con estas líneas y hemos observado que de alguna manera hay varios microRNAs que sí pueden ser blancos interesantes, inclusive es para diseñar estrategias en cuestión de tratamiento. No solamente entender la fisiopatología, el por qué se presenta y cuándo se presentó la patología, sino también posibles blancos para poder tratarla en su momento. La diabetes tipo 1 es otro. Son moléculas que estamos utilizando para monitorizar el avance o la evolución de la enfermedad en este sentido. Y la idea es utilizarlos como un marcador temprano para poder ayudar a todos esos enfermos a que no lleguen a cuadros clínicos severos. Si utilizamos este conocimiento en prote, pues subsanar de alguna manera todas esas alteraciones graves que tienen algunas patologías, eso va a ser un gran avance súper, súper interesante para nosotros. El doctor Millar ya mencionó los trabajos que están realizando de investigación con los microRNAs en relación a la enfermedad de Alzheimer y diabetes tipo 1, también de manera complementaria porque nosotros trabajamos en equipo. Pues estamos realizando, de hecho ya lo hemos hecho, con niños con parálisis cerebral en donde medimos la presencia de estos microRNAs en su saliva. Esto trae una ventaja muy grande. ¿Por qué? Porque normalmente los estudios bioquímicos moleculares se hacen a través de la toma sencilla hasta ahorita. Sin embargo, los microRNAs se están posicionando para que podamos analizarlos a través de fluidos corporales como lo es el sudor, las lágrimas, la saliva, la orina, las heces o inclusive fluidos como el semen o las secreciones vaginales en determinados casos. Entonces, hemos encontrado diferencias, por ejemplo, que se manifiestan en los niños con parálisis cerebral con respecto a niños de desarrollo típico, es decir, normal. Ya estamos en proceso de publicación de esos trabajos. Estamos trabajando con modelos animales en donde estamos manipulando la dieta para crear ratas obesas y darles tratamiento con compuestos naturales llamados flavonoides y ver cómo, por ejemplo, procesos biológicos como la inflamación, el estrés oxidativo y algunos otros son regulados por estos compuestos naturales. Por otra parte, pues tenemos líneas en donde podemos verificar si una persona hace ejercicio como estos microRNAs en sangre, plasma, saliva, o suero, se modifican con el efecto del ejercicio y esto nos daría una idea de la aptitud física que puede para realizar o no ciertos ejercicios aeróbicos o no anaeróbicos las personas. Entonces, estamos hablando de determinar también capacidades no solo en estado de enfermedad, sino en estado sano. Eso es de gran interés para nosotros y créame que es una labor ardua porque conseguir material humano no es nada fácil y la investigación biomédica es bastante cara. Entonces, en este sentido, día con día hacemos nuestro esfuerzo nosotros con nuestros propios alumnos y buscamos de manera intensa colaboraciones. con este cierre sobre la labor de los científicos mexicanos aquí en México y también las dificultades que enfrentan para llevar adelante sus investigaciones, cerramos este programa de hoy y le agradecemos mucho a los doctores Aarón Domínguez y Ángel Miliar de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y sobre todo usted por sintonizar Galileo una vez más recuerde que Galileo se estrena todos los viernes a las 4 de la tarde tiempo del Centro de la República pero puede ver los episodios cuando usted quiera tanto los estrenos como los pasados. También le recomendamos dejar su like suscribirse a Estudio B para estar atento a los otros programas y dejarnos sus comentarios sobre qué le gustaría ver en el programa o a qué entrevistado le gustaría que tuviéramos aquí en el sillón de Galileo. Mientras tanto yo me despido soy Manuel González Vargas y esto fue y seguirá siendo Galileo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!